Hoy es noche de party y es necesaria Su cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se me sabe Tájate, rompe con la tájata Salgo con la tájata Porque nuestro amor Lo deja detirado en un bar Entonces pásame otra botella Porque otra boca voy a besar Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensar Que vaya guapa la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Ahora Nunca me engañes Y que sin tu amor Yo no soy nadie Fue con una ráfaga tu amor Me enamoró Después sordito me dejó Y se marchó Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Comemos con la mirada ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!